Música 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 Aquí vamos los negritos con el son calabazón Aquí vamos los negritos con el baile de changó Pa' meter candela a la culebra, pa' quitar la lengua a la culebra Aquí vamos los negritos con la timba y el tambor Pa' meter candela a la culebra, pa' quitar la lengua a la culebra Aquí vamos los negritos con la timba y el tambor Yen, 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 sangana mule, mata la cule, oye con un alfilé Yen, 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 sangana mule, mía que te come por los pies Yen, 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 sangana mule, mata la cule, oye con un alfilé Yen, 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 sangana mule, mía que te come por los pies Yen, 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 sangana mule Yen, 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 sangana mule Yen, 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 sangana mule, mata la cule, oye con un alfilé Yen, 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 sangana mule, mía que te come por los pies Yen, yen, sangana mule, mía que te come por los pies